¿Merece Messi, el mejor jugador de fútbol en vida, tener todos los millones que tiene? ¿Es justo que Bill Gates, creador de Microsoft y de Wyndon, sea multimillonario? ¿Y que al mismo tiempo millones de personas estén en condiciones de pobreza? Estas preguntas nos llevan a plantear qué es lo justo, claro, en términos sociales. A continuación voy a exponer tres grandes modelos que intentan dar respuestas a estas preguntas. Voy a intentar exponer cada uno de ellos para que finalmente vos puedas decidir cuál es el, en teoría y en la práctica por supuesto, el más justo o el más deseable que exista en nuestra sociedad actual. Los distintos modelos son, en primer lugar, la igualdad de posiciones. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades. Hasta aquí estos dos son más conocidos en el ámbito de la sociología y son los que más se debaten en las humanidades también. Pero hay un tercer modelo que generalmente no se conoce, no se tiene en cuenta, que es la igualdad ante la ley. Estos tres modelos los voy a desarrollar a continuación. La igualdad de posiciones, el primero, se centra en las posiciones que ocupa cada persona en la estructura social, sean hombres o mujeres. Es decir, en esta estructura social, por ejemplo, hay determinadas posiciones que tiene cada uno. Lo que busca la igualdad de posiciones es que la pirámide esta sea cada vez más chata. En un ejemplo práctico, lo que busca es, por ejemplo, que los obreros tengan el mismo salario que los funcionarios políticos, por ejemplo. Es decir, lo que busca es una igualdad en la posición, en la estructura de la sociedad. Entonces, las diferencias que hay salariales en la actualidad, por ejemplo, pienso entre un obrero y un funcionario, la igualdad de posiciones lo que buscaría es que se reduzcan hasta llegar a la igualdad en términos de posición. Es decir, en términos salariales, que el obrero tenga el mismo ingreso que un funcionario. Entonces, en esto consistiría, por ejemplo, la igualdad de posiciones, ya que lo que quiere igualar es la posición. Lo que busca es reducir las desigualdades de origen, ya sea desigualdades de salud, de ingreso, de calidad de vida, de educación. Entonces, lo que finalmente es su objetivo, podríamos decir, es que la pirámide social sea cada vez más chata. Es decir, que estemos unos más cerca que otros. Que tanto un médico, un obrero o cualquier otro tipo de trabajo o oficio esté cada vez más cerca uno de otros. Entonces, en relación a la primera pregunta, por ejemplo, que si es justo que Bill Gates tenga toda la riqueza, la igualdad de posiciones diría que no. Que no es justo que Bill Gates o Messi tengan la riqueza que tienen y que habría que reducirla, cobrándoles impuestos, para redistribuirla a otros. Es decir, obviamente la tarea la haría el Estado, ¿no? Llevaría adelante con impuestos y esos impuestos redistribuirían la riqueza. Vamos con el segundo modelo que es el de igualdad de oportunidades. Este modelo de justicia es un poco más conocido e implica otorgar a todos, sin importar su condición de sexo, raza, edad ni origen social, la posibilidad, y esta palabra es muy importante, de acceder a los puestos sociales en base a su esfuerzo, a su talento y a su capacidad. En el igualdad de oportunidades prima, como te darás cuenta, un principio meritocrático. ¿Qué significa esto? La meritocracia es la ocupación de determinados puestos a través del mérito, ¿no? Como meritocracia, es decir, el gobierno del mérito. En este sentido, es cuando alguien, por ejemplo, ocupa una posición social, en la estructura de la sociedad, una posición alta, por ejemplo, y tiene un ingreso alto, implica que esa persona lo obtuvo a partir del esfuerzo y a partir de su mérito. Entonces, la igualdad de oportunidades, lo que intentaría decir es que debemos garantizar que todos accedan a tener la misma posibilidad de competir. Este modelo se tiende a graficar como una carrera abierta a los talentos, como un concurso de deporte, ¿no? En el que cada uno, por ejemplo, como atleta, inicia en una línea, ¿no? Se verá en los concursos, por ejemplo, de las olimpiadas, los corredores arrancan de una línea de largada. La igualdad de oportunidades, lo que está planteando es que algunos arrancan no de la línea, sino que de más atrás. Y otros arrancan de más adelante. Eso implica que no hay igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, lo que garantizaría, era que todos larguen del mismo lugar. Como te dije recién, si fuera una carrera de 100 metros, por ejemplo, y todos fuéramos corredores en la sociedad, lo que propone esta igualdad es que se le dé la oportunidad a todos de largar del mismo lugar. Porque hay otros que tienen dinero y largan más temprano. Hay otros que no tienen riqueza y largan mucho más después o mucho más atrás. Entonces, en este sentido de igualdad de oportunidades, pensaría en que todos deben largar del mismo lugar. En este caso, no se preocupa por las desigualdades sociales, como si se preocupaba, por ejemplo, el modelo de igualdad de posiciones. O al menos no tan como este modelo. Es decir, no le importan las diferencias sociales o las desigualdades que existen en la sociedad, siempre y cuando éstas sean producto del mérito de cada uno. Es decir, de que si el rico es rico, esta riqueza sea producto de su capacidad. Lo que propone este modelo es que los hijos de los obreros tengan la misma posibilidad, oportunidad de ascender a un determinado puesto social que los hijos de un funcionario, por ejemplo. La igualdad de oportunidades también plantea algunos problemas. Por ejemplo, si determinadas personas largan del mismo lugar. Por ejemplo, se garantiza que todos partan de la misma salida. ¿Qué pasa cuando algunos llegan antes que otros? Algunos corredores, vamos a suponer, llegan antes. Al haber llegado primero, su descendencia luego, en una nueva carrera, va a largar primero. ¿Qué debería hacer el Estado entonces? ¿Volver a poner a todos en el mismo lugar? Traducido esto, por ejemplo, todos tienen la misma oportunidad de acceder a la educación o de acceder a un trabajo. Algunos van a llegar primero, van a trabajar más y van a obtener mayores riquezas. Lo que va a pasar es que en una nueva generación se va a necesitar que de vuelta se repartan los recursos, porque algunos van a tener más y por tanto les van a dar más oportunidades a sus hijos. Es decir, las oportunidades nunca son iguales. Y aquí aparece el tercer modelo, la igualdad ante la ley. Lo que dice este modelo es que no se debe garantizar la igualdad de posiciones, porque la igualdad de posiciones implica que se altere, implica que el Estado intervenga de manera violenta y le quite a unos o le niegue a otros la posibilidad de enriquecerse. Entonces, este modelo no sirve y es violento. La igualdad de posiciones no puede ir porque no es un modelo, podríamos decir, acorde con la libertad humana. Implica que, por ejemplo, si el empresario gana más y quiere seguir ganando más, además, achatarle la posibilidad. Entonces, no sería en este sentido deseable este modelo. La igualdad de oportunidades tampoco, porque lo que dice la igualdad ante la ley es que las personas tienen que tener igualdad de derechos, no de oportunidades. ¿Por qué? Sencillamente porque la igualdad no existe. ¿Por qué no existe la igualdad, dice esta propuesta? Porque en realidad todos tenemos diferencias de ingresos, de calidad de vida, de educación, de salud. Y esas diferencias, es decir, que unos tengan más que otros, es producto de cómo uno se comporta en el mercado, por ejemplo. Algunos se dedican a vender velas y les va muy bien y ganan mayor ingreso y es legítimo que así lo ganen. O Bill Gates, por ejemplo, ¿no? En este tercer modelo, ¿qué sería? Bill Gates es multimillonario y lo fue porque satisfació las necesidades de la gente. Creó Microsoft y Windows y nadie puede vivir sin eso. Y está muy bien que él sea multimillonario. Otro personaje como Messi, por ejemplo, da la alegría a todos y todos están dispuestos a pagarle a él millones de dólares, por eso es lo que gana. Entonces, en este sentido, no se puede tener igualdad. Porque efectivamente, algunos en la sociedad van a tener mayores ingresos que otros. Y la igualdad es ante la ley. Es decir, la igualdad no se garantiza de una manera en oportunidad. Las oportunidades son distintas siempre. Algunos tienen más, algunos tienen menos oportunidades. No se pueden garantizar oportunidades iguales. Pero lo que sí se tiene que garantizar en una sociedad es igualdad ante la ley. En la práctica, como se habrán dado cuenta, nunca es tan sencillo. Algunas preguntas nos pueden hacer pensar. ¿Es válido que el 50% de los puestos sean ocupados por hombres y otro 50% por mujeres? ¿Cómo debe ser elegido una persona para un puesto determinado? ¿En base a su talento? ¿A su mérito? ¿A su condición? ¿Debe el Estado garantizar que los funcionarios ganen lo mismo que los obreros? En ese caso, si se garantiza la igualdad en términos salariales. ¿Qué va a incentivar que determinadas personas ocupen un impuesto o otro? Es decir, los incentivos en términos de salarios distribuyen las tareas. En otras palabras, por ejemplo, hay determinadas carreras, determinadas profesiones y oficios que son más rentables y por eso la gente los elige. Cuando no hay incentivos en términos de dinero para que uno gane más que otro o para una diferencia salarial, nada mueve a las personas. El nombre es Facundo Albornoz y este es mi blog. Si te interesó el tema, te animo a comentar, te animo a dar tu opinión y también, obviamente, a suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.